La emoción y pasión siguen creciendo conforme a los combates correspondientes al torneo de boxeo y solos grupo pacífico llegan a su recta final para conocer a los mandones de cada división y categoría que representen a KGM en la final interestatal. Este miércoles el casino de Obregón que se ha convertido en la catedral del boxeo local será escenario de la sexta función donde se llevarán a cabo confrontaciones vitales para las aspiraciones de los participantes al estar en juego el boleto para acceder a la final local. Así que la adrenalina estará presente en todo momento y ésta aumentará con el sonar de la campana. La cita es hoy a partir de las 19.30 horas en el casino Obregón ubicado por la calle 200 entre Tabasco y Tlaxcala. En la emoción, suspenso, pasión, algarabía y dramatismo estarán latentes y harán cimbrar los cimientos de dicho inmueble. La sexta función es una cartelera que prometa al estar en disputa el ticket a la final de las diversas divisiones de categorías que conforman la competencia, te informo para checarte lo deportivo, obvio el sos.